Muy buenas chicos, primero lo que os quiero decir es que muchísimas gracias, Edad, muchísimas gracias por el anterior vídeo, el apoyo que he recibido, ha habido un montón de likes y me habéis dicho que no, me de por vencido, que ya tocará, hay gente que también le pasa lo mismo que a mí y yo lo pienso y digo, bueno, por qué darse por vencido si es lo que os gusta, traer SBCs, tradear, hacer un montón de cosas, que haya una racha más no significa que vaya a estar todo el FIFA así. Así que chicos, lo que os digo es que si este vídeo llega en una hora, ¿vale chicos? En una hora, muy atentos a los 150 likes, esta noche hacemos un directo haciendo SBCs, ya que tengo la cuenta esa que me falta por pulirla al máximo y quiero pulirla con vosotros ahí, hacer SBCs y responderos vuestras preguntas en directo, voy a intentar configurar el OBS y todo eso. Así que bueno, si queréis que haga un directo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, tenéis que dar vuestro like y suscribiros al canal si no lo estáis, si sois nuevos pues me veréis en directo y ahí pues pondré vuestra duda, veréis mis SBCs y cosas así. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el vídeo y es muy simple chicos, es muy simple. Sin dudarlo, el híbrido de ligas es un SBC, un grupo de SBCs que antes se hacía mucho, pero ahora me he dado cuenta de que poca gente lo hace, poca gente se da cuenta, mucha gente lo ignora porque ve los sobres que son los sobres de 15.000. Se hacen los de híbrido de payas y es que dan mejores sobres obviamente, en el extranjero han sacado un montón de SBCs en avanzado. El híbrido de ligas yo también lo he empezado a dejar de lado, pero ¿qué ha pasado chicos? ¿Qué ha pasado? Que ya he vuelto a hacerlas porque siempre sale una carta especial, casi siempre sale una carta especial. Y sobre todo chicos, os lo recomiendo al máximo, hacer esto los miércoles, ¿vale? Los miércoles a partir de las 7 tenéis que hacer este SBC, si no la tenéis hecha. ¿Por qué los miércoles? Porque hay más Torch, hay más probabilidad de que te toque y siempre que hago SBCs a partir del miércoles me cae algún Torch. Después, cuando salen los nuevos Torch, no me caen nada, pero siempre a partir del miércoles cae algo. Entonces chicos, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues que estos SBCs no los tienes que ignorar. Ahora os voy a enseñar paso a paso que SBCs hacer, son 4 en total, y al completar los 4 chicos, os regalan un sobre de 45.000 monedas. O sea, no solo haces SBCs rentables ya adentro, excepto el último que es un sobre de 7.500, aunque bueno, puedes recuperar ya que te cuesta solo 2.000 monedas, un sobre de 7.500. Es que con 2 te recupera monedas. No solo eso, sino que encima consigues un sobre de 45.000 monedas totalmente gratis. Y esto es verdad, te lo regala EA al completar esta SBC, así que no tiene nada de mentira esto. Y también he puesto que te puede tocar un Doge. ¿Por qué digo que te puede tocar un Doge? Porque es muy probable que de 5 sobres te toque algo, sobre todo el miércoles, como he dicho antes. Entonces, la gente ahora dirá, también te puede tocar en sobres de 5.000, claro, pero te tienes que abrir a lo mejor 100 sobres de 5.000. Y aquí no te gastas nada. O sea, abriendo sobres de 5.000, claro que te puede tocar, pero es que tienes que tener mucha suerte y encima pierdes monedas. Aquí no pierdes monedas, esa es la clave de todo esto. No pierdes monedas haciendo esto, chicos. Si hacéis bien los SBCs, como os lo digo, no vais a perder monedas en ningún caso, porque te regalan un sobre de 45.000. Y es un sobre de jugadores top de oro, chicos. Y bueno, pues empezamos con el primer SBC, que es aquí donde nos metemos en avanzado, chicos. Un importante avanzado, hibrio de ligas. Como veis, solo tengo 9.000 monedas y vais a ver que con solo 9.000 monedas puedes hacer esto. Necesitas solo 10k, también depende de la suerte que te toque. Pero 10k creo que es suficiente para hacer esto y conseguir ese sobre de 45.000 monedas. En vez de comprarte uno en la tienda, pues fijaos. Ahí está, todo argentino. Necesitáis alguno con lealtad. Os aviso que necesitáis uno con lealtad. Así que si os ha tocado algún jugador en sobres, argentino, guardarlo. Muy importante guardarlo. No lo vendáis porque necesitáis uno mínimo con lealtad. Y ya está. Luego los colocamos. Ahí estáis viendo los jugadores. Facundo Martínez, Facundo Ferreira, De Blasis. Un montón de jugadores. Los mandamos a enviar. Y bueno, pues el sobre ha sido un sobre bastante decente. Me ha tocado Vázquez. Como veis tengo la misma moneda. No está ni trucado ni nada. Lo estáis viendo, Vázquez. También lo hice el día anterior. Pero Borrer Clip sin querer. El mismo sobre. No, no. Fue en otro. Fue en el de 7.500 el último. Y me tocó un Tots. Un Tots de mierda de escarte. Pero me tocó un Tots en ese sobre. Para que veáis que sí que sirve el híbrido de ligas. Más que otros SBCs. La verdad, mucho más que otros. Porque otros que por nombre tienen que ser mejores. Pero no. A veces dan mierda. A pesar de ser sobres de 50.000. Y bueno, tenemos el siguiente. Lleven los nueves. Y bueno, pues ahí están los argentinos que tenéis que colocar. Que están bastante chetados. Mil monedas. 750. Este SBC te cuesta 6.000 monedas. Un precio bastante asequible. Yo creo que para un sobre de 15.000 pagar menos de la mitad está bastante bien. Y los sobres de 15.000 te pueden traer alguna ficha. Fooddraft. Algún jugador tocho. Puede traer algún caminante. Porque a veces que traen caminantes. No es mi caso. No es mi caso. Pero ahí está. Abrimos el sobre. Y bueno, pues le damos a Sobreroyumbo Premium. Ahí estoy preguntándome si irá a abrirlo. Estaba con Bingo en llamada. Lo abrimos. Y bueno. No es caminante estrella de mierda. Pues Borja. Vale. Era un medio 83. Que lo podéis usar para hacerse SBC de IFA asegurado. Pero vendiéndolo. Ya veis que vendiendo a todos los jugadores. Como veis. Todo lo que os toca. Tenéis que venderlo, chicos. Todo lo que os toca. Lo tenéis que vender. ¿Por qué? Porque es muy importante vender todo. No descarteis, chicos. Porque a veces me rayo. Me cabreo y descarto. Pero es que cuando descartas. Es cuando pierdes monedas. Tienes que vender todo. Porque todo se vende. Incluso los contratos. Fijaos que me tocó ahí. Catalizador. Me tocó un sobre gratis. Ahí me tienen un sobre de oro, creo. Un sobre de cesión. Así que con un SBC me he abierto dos sobres. Bueno, un sobre de contrato, perdón. No me acordaba. Es que en el anterior me tocó. Es que es parecido, ¿no? Me tocaron cosas parecidas. Porque lo hice dos veces. Y bueno. A ver grabar solo la hice la primera. Y aquí está, como veis, la siguiente. Que es llueven los siete. No, híbrido de siete ligas. Creo que es. Ahí está. Desafío de siete ligas. Y bueno. Esta vez es con brasileños. Esta vez no necesita la alta. Solo necesita la alta para la última. Pero bueno. Ya sabéis. Guardar argentinos. Y ya está. Muy fácil hacerlo con argentinos. Lo podéis hacer con españoles. Pero los españoles tienen mucho factor precio. Y yo no recomiendo eso. Bueno. Pues ahí tenemos los argentinos. Digo los brasileños. Que me estoy rayando ya. Los brasileños que tenéis que colocar. Ahí está. Petros. Tenéis que colocar ahí jugadores. Son bastante baratos. Te cuesta este SBC seis mil monedas. Como mucho. Como máximo. Ya que es un sobre de quince mil monedas. Y tampoco aquí. Hay que hacer falta gastarse tanto. Para el sobre de quince mil monedas. Y bueno. Pues muy simple. Igual. Mandamos. Y ya está. Y estoy enseñando a jugadores. Que está bastante barato. Seis mil monedas. Cuesta. Como veis. Aún no cuesta mil. Pero vamos. Porque tiene factor precio. Pero en realidad cuestan seis mil monedas. O sea. Seis mil monedas este SBC. Pues otra completa. Y nos quedaría una. Que es la más difícil. Chicos. Es la más difícil. Pero. Bueno. A ver que toca aquí en este sobre. Sobre los Jumbo Premium. Y vamos a ver que ha tocado. Que no me acuerdo. Bueno. Unos caminantes estrella de mierda. Como siempre. Y me toca Rami. Otro pesado. Y bueno. Pues Rami. También se vende. Se venden todos los jugadores que tocan. Como veis. Hay muchos consumibles. Te puede tocar una ficha food draft. Lo recuerdo. Que muchas veces me han tocado fichar food draft en esto. Y no solo te llevas un sobre cuarenta y cinco mil de regalos. Sino. Que es la última chicos. La última. Que es la más difícil. Entre comillas. Que para mí. No es difícil. Porque es muy fácil. A pesar de tener platas y todo eso. Es muy fácil chicos. Veis los platas. La liga. Pues comparáis un poco. Y los colocáis chavales. Muy fácil hacerla. Os lo digo. Os lo digo en serio. Hay muchas plantillas. Y esta nos funciona. Buscar otra en Tudini. Y ya está. Básicamente la idea del vídeo. No es la SBC en sí. Sino que no tenéis que ignorar estos sobres. Porque siempre vais a ir ganando monedas. Si estáis apurados de monedas. Si estáis en vuestra cuenta. No lo habéis hecho. Por X motivo. Pues hacerla. Porque si tenéis 10 mil monedas. Puedes convertir esas 10 mil monedas. En un millón. O también las puedes convertir en 10 mil monedas. Que pueden ser. Lo que sigáis teniendo. Pero os lo digo. Tenéis que aprovechar las oportunidades. Este FIFA ha metido SBC. Si hay que aprovecharla chicos. Y a estas alturas. Decirlo. Es un poco gracioso. Pero. Es que hay gente que no lo hace. Y a pesar. Y ahora mismo. En época de todos. Pues mucho más fácil me lo pone. Chicos. Tenéis que hacerlo chicos. En serio. Merece muchísimo la pena. Este SBC. No lo es. Creo que casi nunca lo he subido en mi canal. Lo he subido una vez. Y hace tiempo ya. Y ahora que hay mucha gente nueva viéndome. Pues deberías de conocer esto. Y bueno. Ahora simplemente estoy colocando aquí los jugadores. Muy fácil. Se colocan y ya está. Nada más. Y ya está. Se cambia otro jugador. Y punto. Se tiene que hacer un apaño. Y ya está. Pero vamos. Por lo demás. Muy fácil. Vale. Le damos. Ibrido Ligas. Completado. Sobre jugadores top de oro. Como veis lo han regalado. Y abrimos el sobre 7500. Y lo irónico de todo esto. Es que en las dos ocasiones. El sobre 7500. Ha sido mejor que el que regalaban. O sea. En el anterior. Me dieron. Este por ejemplo. Con el anterior me dieron un tos. Esos son 20.000 monedas. En sobre 45.000. No me ha tocado nada. Nada chicos. Nada. Por eso me raí el otro día. Porque me abrí como unos 20 sobre 45.000. Eso sí. Rentables entre comillas. Y no me ha tocado nada. Y fijaos. Media 79 en un sobre. Juega eres top de oro. Es muy lamentable chicos. Pero. Tenéis que intentar vosotros. Que seguro que no estáis gafados como yo. Nos vemos chavales en el próximo vídeo. Adiós.